Tuyo, burrero, nunca lo pensaste. ¿No te parece que esta sonrisa del príncipe, tan franca y espontánea, es un mensaje de optimismo para todo? ¿No te inspiran sus actos? De chiquito te encantaba todo lo del príncipe. Entonces estabas en tu carastita y yo te leía. Ahora sí, ahora sí, me propuse a tocarte y lo voy a hacer. Y me vas a escuchar, aunque te tapen los oídos. Bueno, recientemente el príncipe Carlos ingresó en Cambridge, de donde ingresaron los científicos Newton y Rutherford. El poeta Lord Vero y el filósofo Bertrand Rutherford. El joven príncipe durante una cacería mató su primer venado. El acontecimiento ocurrió en Balmoral. En Balmoral, ¿te acordás, Carlitos, la residencia de verano de los reyes? Donde la reina Victoria y el príncipe Albert pasaron tantos momentos románticos rodeados de bosques, ciervos, animales silvestres. Allí, en Balmoral, el príncipe mató su primer venado. ¡Su primer venado! ¡Su primer venado!